No es que es fanático mío, ya tiene que saber, pues. Es que él va a ser un achuco sin pelos. Pues se llama moderno el nombre, es achubus. Achubus. Ya tengo la suficientedad para infectarte, pero ya sé que a mí me ha explotado, pero no quiero que explotes al mismo, o sea, a un mundo. Ya bueno, verás, como te estaba explicando, ya viene mi hermano. Entonces, para que tenemos que ser como les estaba diciendo. ¿Listo, chicos? Ya. Entonces, para ver si podemos grabar, espero que este video fluya y pueda pegar, ya. Vamos, con todo entonces. ¿Qué viene? Bien, tenga. Sí, porque va. ¡Ashuko! No vienes, achuco. ¡Muere! Que venga rápido, porque ya cae en niebla. Yo voy, yo voy. ¿Cómo es que dice? Estamos activados. Hay que hacer batalla. Listo, aquí es achuco. Ahí, ahí, ahí. Ya. Coge, 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 coge. ¿Y para qué necesita? ¿Para grabar videos? ¿A quién se lo pone? Vamos a ver si le ponemos a un achuco 2.0. Vamos a sacar un nuevo personaje. Sí, vamos a ver qué podemos hacer, porque tú ya... Ya estás caduco, ya. Ya has pasado de moda, decía. Ya has crecido, ya estás grande. No sé si la gente se da en cuenta, pero es que ya no tienes la misma voz, ya no actúas bien. Entonces, hoy día, vamos a hacer, en verdad, queremos ponerle a una persona que, 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 que... Vimos su talento, vimos talento, vimos que tiene carisma, vimos que él sí puede dar más que tú, tal vez diría yo. Bueno, creo que no podemos juzgar a nadie, pero él dice, yo sí puedo hacer eso, dice, yo quiero hacer, dice, yo soy fanático. Fui, fui fanático, fui, dice, una persona que le conocí desde que, así fue chiquito, dice. Y de verdad, dice, ya estás viejo. Entonces, esa persona, nunca creo, nunca creo que él ya va a poder crecer. Tal vez crecerá en oportunidades y en fama, pero no ya en estatura. Entonces, vamos a ponerle a nuestro compañero, este, Gus Yai. Bueno, ya no es Gus Yai, es que ahí a cambio el personaje, pues, ya tendríamos que llamarle el Primo Gus Gus. Ya, entonces, el Primo Gus Gus se va a vestir de, de Ashuko Gus Gus. Ashu Gus Gus. Ashu Gus. Ashu Gus, ya. Ashu Gus, ya. Ashu Gus, ya. Ya, como él dice, como dice, yo ya no voy a crecer, dice, yo no voy a crecer. Entonces, dispréndame yo para ponerme, tú ya vas a crecer, entonces ya, ya no pegas, ya. Entonces, vamos a ver cómo, cómo cuadras, ¿sí o qué? Sí. Ya ves, vamos a... Ay, me dice que no tiene pelo, que me digo. Es que él va a ser un Ashuko sin pelos. Pues, y se llama moderno el nombre, es Ashubus. Ashubus. Sí. Es una combinación, o sea, queremos ver cómo qué resultado, porque a la final tú ya, además tú ya, ¿hace qué tiempo ya no trabajas? Unos tres meses. Ya, pues, entonces, pero igual, ya pasó. Cinco meses son, mijitos, cinco meses. Dios, ya medio año ya. Hay que darle la oportunidad, pues, a Ashubus. Sí, igual, anda, cámbiate, dale la ropa, cámbiate. Igual, espera para que le des algunas chispitas de las frases, lo que tú decías, para que actúe, ¿ya? Igual, también, ¿qué viste? Es más pro que le va a comenzar. Igual, María. O sea, María. Ya, ya, igual, ya creo que ya pasó tu tiempo, ya. Así como, o sea, todo es momentáneo, ¿no? O sea, tenemos un tiempo donde que estamos arriba y ya, pues, ya creo que ya pasó tu época y todo, la disfrutaste y todo, chévere. Pero ya ahorita creo que tienes que vivir otra situación ya, en la cual ya creo, no, los videos no son lo tuyo. O sea, pues, yo te digo, quieras, viene, pues, esto es un momento que se demora. ¿Qué te le dices? ¿Tú, te cerró, pues? Ah, no, ya viene, ya viene, ya viene. ¿Ya, mijo? Ya. ¿Quieres eso? Eso es ser bárbaro. ¡Ese, Gus, Gus! Bueno, ¿cómo era? Gus, a su Gus. A su Gus. A su Gus. Ya, mijo, a ver. Pero tienes que caminar derecho, pues, mijo. Derecho, recto, recto, recto. Eso, recto. ¿Cómo camina? Camina recto, pues, así, recto. No, pues, botas para que si queremos, o sea, darle otro realce al personaje, o sea, cambiarle un poquito, pues, ya sin botas mejor, pues, otro estilo, pues. Bueno, está bien. Di. Papito, Juan, carajo, no estés tomando de... Con Ashuku, pero. ¿Pero cómo habla Ashuku? Pues, no me dejes que hacer mal, vos que eres fan de Ashuku, pues. Papito, Juan, no estés tomando. Pero vos de niño, pues, no. En voz de niño, más cantadito, tienes que hacer, mijo. Papito, Juan, no estés tomando. La grandísima. La grandísima. Es eso, por ahí. Por ahí puede pegar lo que puede pegar, así puede pegar. Acólita, con una frase. Ashuku, la grandísima. ¡Pero, desgraciada! La grandísima, para allá, pa' que me vas a cortar pelo, a ver. Yo me tenia pelo. Te está ganando Ashuku, ve. Put. Si a Misu le hizo reír. Put. Virales, virales, virales. Saco virales. Vamos a facturar ahora, sí. A ver, a ver. Di. Marita, mi amor. Papito, Juan, yo le quiero a la María. Quiero darle un chiquichiqui, dices, ya. A María, que no viene. ¡María! No, otra frase. Ashukito, ¿qué? Otra frase tú tienes típica para que repita Ashugus. A ver, Ashukito, el otro. Ya estás olvidado. Mejor, no, no, este man no sabe nada ya. Di. Mis cholos purgeados. Mis chinas purgeadas. Pero en Ashukasu, pero como Ashuku. ¿Cómo, cómo, cómo, mis taitas, mis guambras, mis cholos, mis chinas? Sí, sí, así, a ver, di. Mis taitas, mis guambras, mis chinas. Más, 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 más finita. Pero la mano, mijo, así, moviéndote. Pero es un chiquito, un frase para... Sí, sí, en de que en de Ashukuk un poquito para que más o menos medio te copie, obvio. Él va a ser a su estilo. ¿Por qué no dice que el chiquito no ha visto? Pues él ahí tiene que saber cómo yo hago. Fras, rapeas, actúas, 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 ¿cómo te decís? Yo no me acuerdo. Ya no se acuerda. Fras, así tienes que decir. Mis taitas, mis guambras, mis cholos, mis chinas purgeadas. ¿Ya? A ver, dale. Mis guambras, mis taitas, mis cholos purgeados. Pero con voz de Ashuko. Ashuko. Claro, o sea, métete. Más finita la voz. Más finita la voz, más como de niño. Mis cholos, mis guambras, purgeados. No, 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 no. No, no, no. Creo que con la voz no. Sí, te decía. ¿Y yo morí? No, todavía. San Mario, que no vio. Otro, 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 otro. A ver, verás. Yo voy a decir, Ashuko, la grandezma, largaráste a ver las vacas. Deja estar juntándote con las vecinas. Es que después que dejas guaguas, ahí sí has de estar corriéndote de ahí. Y vos dices, papito, Juan, a mí no para. ¿Ya? Yo estoy churo, no me para. ¿Ya? Ya. Eso va a decir, ¿ya? Da orden en mis suya. Tres, dos, uno, acción. Ya, lo que te voy a decir. ¿Escucharás? Te acuerdes si quieres. Vamos. Ashuko, la grandezma. No, no, no. No es Ashuko. Ashugus. Ashugus, discúlpame. Ashuko. Ashukus, la grandezma. Kuturo. Papi, tu Juan, a mí no para. Papi, tu Juan, a mí no para. Digo, primero tengo que acabar de hablar y ahora después hablas tú. ¿Estás emocionado, Ashuko? Sí. ¿Sí te gusta? Sí, me gusta. Imagínate, ahora vas a sacar videos. Imagínate ahora si las chicas te paran por el porcachukus y tú, las pretendientes. Son que estaban chulos, no más. Y sigue chulos. En algunas cosas. Ya, dale, ya. Te voy a intentar, ya. Las dir, ya. Ashuko, la grandezma. Kuturo, la p***. ¿Qué estás ahí con las mecenas? Uy, vos, la grandezma. Después de estar haciendo guagua, de ahí se va a estar corriendo la grandezma. Papi, tu Juan, a mí no para. ¿Qué no para? Este teleno. ¿Teleno para? Sí, papi, tu Juan. ¿Poncete atrás, pues? Claro, papi, tu Juan. Puta ese tilín, tilín. Madre bendita esa, hay que darle bastante huevo. Ay, 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 yo llamo a la María mejoría para hacerla ver si cuadra. Sí, cuadra la María, no la María, la María. Y su María dijo que sí quería, ¿no? La María, María, ¿dónde, María, María? Ashuko, anda, dale a mano a la María, no es malo. Ay, mira, mi cos, 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 cos. Anda, veamos. Pégate, hijo, pegas, pegas, miráles. Sí, sí, sí. Ay, creo que sí se siente mal. ¿Qué he dicho? ¿Qué te digo, cuando quieres pasar sopa? ¿Te presto una más o no te quiero? No, medio, lo vino más. ¿Pulso? Sí, está raro, bien. Ya, ya, creo que viene. ¿Te has visto María? Ya, 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 ya. No, después de acá, pate aquí para ver cómo le acción a María. Mira, María. Vos, que ya no vale Ashuko, ya, mira. A ver, pero habla con Ashuko. Es que no es Ashuko, es Ashugus. Ashugus. Mira. ¿Cómo vas a hablarme? No, es que te acuerdas, María, que dijimos que ya, este, Ashuko ya está creciendo, mira, creo que ya te va a pasar y entonces ya, creo que no puedo. Para, Ashuko, ahí, parate ahí donde estás. Ve, ya mismo igual. Ya mismo va a pasar. Ya no, no, tiene que ser chiquito, me voy a ir. Claro. Ya no, no, ese, ve. Para, para donde María, ves. Ahí te María. Es que tú... No, pero es igual, ve. Ve, ve, solo hay que maquillarle. Oye Ashuko, la grandísima, ¿dónde estabas? Ay, Eumoria. No, haz los dientes, haz los dientes. Hay que pintarte los dientes, hay que pintarte los dientes como si no tuviera dientes. Haz así, abre los ojos y haz así. ¡No, hombre! A veces soy una cosa, pero ¡bárbara! Apega. ¿Sabes? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, es que va a ser cutulo, model. 2.0. Haz así, haz así. ¡Hijo! A ver, dile. Eso parece caníbal. Dile, mi amarillita es de mi vida. Dame tu cosita y yo te daré mi cosita. Y es entre cositas. Ay, 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 ¿cómo se dice que Ashuko sabe decir? Mi hijita marita, ¿cómo quisieras ser carpintero para clavarte mi clavito? Ya sea así, dile. En Ashuko, dile. Marillita, ¿cómo quisieras ser carpintero para clavarte? ¡Cosita! ¡Me clavé! ¡Que clave de mi cosita! ¡Ah, en serio! ¡No, que tiene clave! ¡No, que tiene clave de una! ¡Te buñe! Dale, 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 a ver, a ver. No, no, es moderno. Es moderno. Si no, es que en las bots se pierde él. Y le pesa a las bots, güey. Y le pesa a las bots, ya no puede ser que a las bots se te pese. Ya, vamos, a ver. Pero una escenita así, como que si se puede, así como tú hacías, como que te vas a dar un besito con Ashuko, abrazas con Ashuko, es así. ¡Búe! 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 Ashuko, no me decías así. ¿Y cómo decías? Ashuko, dime, verás. ¡Búe! ¡Búe! Dile, 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 María, carajo, pero cuesta, dice, ya va a traer mi moza y, y... ¿Y vos así que eres la empleada, dice? Sí. Esa, 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 esa me decía de Ashuko, ya estaba acostumbrada, por eso me gusta, dice María, ya. 3, 2, 1, yo, a ver, dile a veces cómo te lo da de Ashuko, ya, que le gusta a la María, vos te dijiste que si sabes o no sabes. Sí, 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 sí. Ya, dile, dile. Sí, 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 sí. Marito, vamos, que es la gran puta, ya voy a traer moza para que me mantenga. ¿Por qué me mantenga aquí? ¿Yo? No. Eso, a mí, eso mismo me gustaba, a mí por eso yo estaba con una Ashuko. Me gustaba servirle a la voz y a la Ashuko también, ¿cómo no? Ya, me sigo, me sigo hablando. Ya ves, Marieta, por eso yo quiero estar contigo. ¿Conmigo que estás? Vale, mentira, Dios mío. Estoy aquí también. Dale, aflójale, María, cógele para adentro, llévalo. Lleva, lléva. Lleva, lléva. Ven, ven, ven. Ve, ve, ahí sí puede cargarme. ¡Fuuu! No, 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 la Ashuko no puede cargarme. Está el gozo esto. Sí. Ay, no, 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 pues, ¿sabes qué? Ya, pues, sé que ya estoy grande, ¿eh? O sea, cuando era pequeña, vos no... De todo, pues, tenía que serte caso, porque ya era mayor y todo eso, pero... Ya tengo la suficiente edad para enfrentarte, pero, o sea, que... A mí me explotaron, pero no quiero que le explote salen mismo a... O sea, a Hugo, no sé cómo le llamen a él. Pero, o sea, si tú... No me quieres decir que yo... Voy a hablar con mami y te voy a... O con papi. Si no, no quiero hablar con papi, porque yo creía ser persona así. Y ahora, ¿qué le pasó? Oye, yo nunca lo he visto así, ¿no? ¿Qué dijo? ¿En verdad o qué? Creo que sí le dolió. ¡Ayugut! ¡Vamos! ¡Oye, anda, devuelvele el rojo! ¡Pero si devuelvele la roja! ¡Corre, corre, corre! ¡Anda, devuelvele la roja! ¡Pero corre, derecho, corre! ¡Corre, corre! ¡Derecho, pero ¡Derecho! 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 ¡Ayugut! ¡Ayugut! ¡Ayugo! ¡Ayugo, Taigo! ¡Ayugo! ¡Espera, espera, mijo! ¡Espera! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Uy, carita de la buena! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! Tranquilo, no, 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 es para que te pongas así. Es una bromita, no más, mijo. ¡Espera! ¡Espera! Yo no te he hecho bromas. Esto fue planeado entre todos mismos No que queríamos ver, a ver cómo reaccionaba esto Porque ya, no, tú no has salido Hace algún tiempo atrás y eso Pero estamos trabajando en eso Trabajando en tu nueva imagen, en todas las cosas Todito te grabamos, todito Como que al rato querías reír, creo yo Pero se aguantaba Perdón, 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 no yo quería hacerte nada Pero, ¿qué fue de verdad o no fue de verdad Lo que me dijiste hoy? Je, yo nunca Tú mismo querías, sabes, querer grabar Pero no, otra cosa es exigencia Y otra cosa es que explotados ¿En serio quieres demandarle a tu ñaño? No, no, yo no sé si, no, perdón, perdón Es que mis dos les hagamos ya Porque a Xucu no sale más de cinco meses Vídeo, y si hagámosle, quítame la ropa De Xucu ¿Entonces no va a tener a Xucu? No, no, no va a haber a Xucu Ay, mi cosita, sí, porque ni la voz no sale Ya no lloro, ya no lloro Ya no lloro, ya no lloro Perdón, perdón, perdón Me disculpas, me disculpas Beso, ¿qué digo? Abrazo Abrazo Dale un abracito a Xucu Dale un besito a Xucu Dale un besito a Xucu Escúchalo, muétero, muétero Carte, carte Ejito la grandísima de Xucu Ya, 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 ya Dí tus más pulmones, te extrañen, te extrañen Ejito la grandísima Eso sí es la voz de Mechukito Ahora sí Mejor vamos, ya ¿Sabes qué? Mira, disculpas, disculpas, Xucu Disculpas, no, no vamos a volver a hacer eso Da una mucha mejor, no mucho en el pupo Vamos Nos vemos, señores y señores ¡Gracias!